Y con la reina de Colombia, Fanny Lu, que además por allá por República Dominicana la quieren mucho. Tiene buenos amigos como Vladimir Dotel, el de Ilegales. Fanny, ¿cómo estás? Un abrazo. Como mafio, como tantos, tantos de República Dominicana que amo tanto. Juan Luis. No, no, no. Infinitos. Qué talento, qué isla tan bella, qué gente tan encantadora, qué ritmo y qué alegría en su música. Me encanta estar con ustedes. Ay, qué bonita. Muchas gracias porque nosotros también te queremos mucho, pero te recordamos mucho, ¿sabes por qué? Porque Vladimir Dotel, el de Ilegales, siempre habla de ti. Él es tu fan. Y Vladimir para nosotros es un gran artista, es una persona que revolucionó la música dominicana y por eso te queremos. Y queremos saber, queremos saber pues en qué andas, cuándo tienes planes ir por allá por República Dominicana, cuándo tienes conciertos virtuales, cómo anda la producción. Cuéntanos para que los dominicanos y los latinoamericanos sepamos de ti. Tan bella, pues estamos, Carol, lanzando nuestro nuevo sencillo, se llama Yo Quiero un Amor. Una canción inundada de alegría, de positivismo y es una invitación a creer en el amor bonito, en aquel que realmente te hace feliz, ¿no? Porque tantas personas están ahí resignadas a un amor doloroso, tormentoso, tóxico, ¿no? Y hay que realmente motivarlas a que crean en el amor. Creo que ha sido un proceso de mi vida de creer que sí existe. Y además de amarme tanto, que sentirme, que me sienta valiosa y merecedora de este amor. Así que es un mensaje bien positivo, una fusión increíblemente alegre. Así que espero que les llene el corazón y nos siga conectando y nos permita estar pronto allá. Hace rato no voy. Pero claro, hace mucho que no vas y vas a tener conciertos virtuales porque mira que eso de los conciertos virtuales se está pegando muy bien allá en República Dominicana y en toda América Latina. Pero a los artistas colombianos, ¿les está yendo bien con eso? ¿Te vas a sumar a esa parte? Sí, realmente estamos planeando un concierto virtual para nuestros fans. ¿Cuándo, Álvaro? Como de aquí a junio, ¿no? No sabes por qué, pero es un concierto nuestro para nuestros fans. Hemos estado creando este nuevo show con versiones nuevas, con todo, explorando con mi banda. O sea, que empezamos de nuevo a ensayar y todo, porque ha sido un año muy pasivo en términos de la tarima. Hemos hecho muchos conciertos virtuales, más que nada privados. Pero ahora queremos dedicarle este concierto a nuestros fans y te voy a invitar para que estén ahí. Porque nos lo vamos a disfrutar muchísimo. A través de todos los dominicanos, témenme ahí en ese listado porque yo sé que sí que los dominicanos van a disfrutar mucho de tu concierto virtual, que está funcionando muy bien. Oye, Fanny, para aquí entre tú y yo, ¿cuántas producciones llevas ya? Ay, muchas gracias. Yo me he dado la oportunidad. Ay, sí, qué rico. Pero mira que, por ejemplo, me ha costado mucho ir al ritmo de este mundo digital. ¿Verdad? Claro, porque yo he venido acostumbrada a lanzar los álbums, dos sencillos al año, disfrutarme de cada canción que dura un tiempo larguito y que la sientes viva por tanto tiempo. Eso de tum, 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 ya no se estalla, se estalla. Me ha costado mucho. Pero ahorita estoy feliz porque nos metimos durante varios meses y seguimos en estudio, explorando, experimentando, haciendo canciones. Y ya tenemos como seis canciones que vamos a lanzar este año, lo cual quiere decir que cada dos meses y piquito vamos a estar lanzando canciones para estar conectados con el público y para seguir produciendo y haciendo esto que tanto amamos. Así que espero que les guste muchísimo. Pero Fanny, seis canciones ya es una producción completa. Quiere decir que este 21 tenemos producción completa de Fanny Lu. Sí, sí, porque sabes que yo estaba acostumbrada a que un álbum enmarca un periodo de mi carrera, de mi momento como mujer, de mis inquietudes como artista, de mi propuesta musical. Tenía una magia increíble el enmarcar varias canciones dentro de un título que las unificaba y las hacía coherentes y te daba como ese sentido de tiempo, ¿no? De un capítulo nuevo de tu libro. Eso lo extraño. De verdad. Entonces, esto le daba ese manejo. Bueno, es de sencillo, listo, es de sencillo, pero los hago en una etapa de mi vida donde propongo, donde hablo de lo que me interesa y los voy soltando para después compilarlos y que realmente hagan parte de un momento en mi vida como artista y como mujer. Así que en esas estamos. Ya estamos terminando porque no te voy a quitar mucho tiempo, pero esas canciones que vas a lanzar en esa producción, las compusiste tú y en qué momento de la vida te encuentran ellas. Si no la compusiste tú y te la dieron, porque ahí son historias prestadas, ¿en qué momento como mujer están? No, realmente son mías. Yo siempre he compuesto mis canciones, las he co-escrito con diferentes equipos de compositores que me encantan, con quienes compagino muy bien y quienes me entienden. Ahora tengo un equipo de producción y todo con quienes me reúno a pasarla buenísimo escribiendo. Entonces, son el producto de una búsqueda y de un encuentro, ¿no? De encontrarme con ellos, de encontrarme con mi ser, con mi sonido, con esta fusión tan bonita que estamos presentando ahora y con las letras que parten del amor. Le estoy diciendo algo que realmente siento desde el corazón y es que mis canciones siempre para mí son una herramienta de empoderamiento para la mujer, pero el empoderamiento de estas nuevas canciones parten del amor y no del desamor, que es otra cosa, ¿no? Decir fan parrón, don Juan, tú no eres para mí, no quiero más. Ahora sabes que este es lo que quiero del amor, esto es lo que sueño, esto es lo que es real, esto es lo que me merezco. Porque cuando empiezas a entender que el amor propio es tan importante, cuando te amas muchísimo realmente das amor hermoso y no estás dispuesto a aceptar nada diferente al amor real y empiezas a creer que el amor existe y empiezas a buscarlo insistentemente y eso hace, espero, búsquenme en YouTube para que busquen Yo Quiero Un Amor, que el video está hermosísimo y tiene un mensaje súper empoderador y crean en el amor, no se queden en esas relaciones tormentosas Hay que tener la noción del valor que tienes, de lo que mereces y hay tanta mujer ahí en relaciones tormentosas, tóxicas, dañinas, destructivas, dolorosas, simplemente por el miedo a estar solas o por la inseguridad que tienen de sí mismas, de pensar que no pueden, que necesitan este amor tormentoso y que no pueden solas, eso se quita cuando te amas mucho, entonces esta canción es una invitación al amor propio porque solo cuando te amas sabes que te mereces y lo buscas, hay que buscar ese amor que te complementa. Ay Fanny, pero lo que estás diciendo es una cosa tan trascendental en estos momentos donde, como tú sabes, la violencia intrafamiliar se aumentó con el tema de la pandemia y el confinamiento, las familias, muchas familias descompuestas por la violencia, porque no hemos sabido manejar las emociones, eso que estás diciendo Fanny va a trascender, ¿tú lo entendiste de esa manera o es una cosa que te sale tan espontánea como eres tú? Mira, no, de esa manera digamos que es el mensaje más poderoso de esa canción, yo como embajadora de Buena Voluntad por los Derechos de la Mujer y no solo como embajadora, sino como mujer desde el principio de mi carrera, siempre he tenido la necesidad de que mis canciones sean instrumento y siempre son el reflejo un poco de mi vida, de lo que he vivido, yo digo que he andado un camino de lágrimas y de sonrisas, como todos, he aprendido que caer es una oportunidad de levantarme, con cada levantada me empodero un poco más y creo que es el momento en la vida donde más me quiero. Y como he aprendido a valorarme tanto, a quererme tanto, que ya tengo un amor muy sano, un amor al cual le digo yo soy así y yo me merezco esto, así como tú te mereces lo que te mereces y lo respeto, pero aprendí con una psicóloga al término de integridad y me ha parecido lo máximo, y la psicóloga me decía, mira Fanny, la integridad es cuando tú sabes lo que eres, lo valoras y lo defiendes, eres un ser íntegro cuando hablas, cuando eres capaz realmente de pararte por tus ideas, eso es lo que muchas veces perdemos las mujeres y entonces nos volvemos como que sí, sí, lo que quiera, bueno sí, no es que me lo merezco, es que me pegó, porque es que no me merezco nada más, no es que no puedo sola, no es que cuando pierdes ese valor y esa seguridad por ti misma, no hay cómo recibir un amor sano porque tampoco estás lista para darlo, entonces creo que es un proceso de mi vida bonito, donde creo profundamente en el amor y en el amor sano y en que nos lo merecemos, y en que parte del amor propio, parte de ahí, de ahí nace la certeza de que te mereces un amor bonito, así que sí, en este momento lo necesitamos más que nunca, todas estas familias destrozadas y esta violencia contra las mujeres que ha aumentado de una manera tan increíble y tan triste. Total, total, y qué bueno que estás, así te vemos las mujeres, así te vemos todas, las periodistas, las amas de casa, como un símbolo de la mujer, de la aspiracional, y tú lo has asumido como eres, natural, espontánea, bonita, eso tiene que hacerte sentir muy a gusto, porque como tú lo das, así lo recibes, pero entonces, ¿cómo anda el corazoncito ahora? ¿Quieres decir que tienes novio o estás casada? Porque yo de eso sí no sé nada, y yo sé que los televidentes quieren saber, cuéntame, a ver. No, estoy con el corazoncito contento y satisfecho, y cuidado, y respetado, y valorado, creo que eso es lo único, ¿sabes? que tiene uno que esperar, que te valoren profundamente, que te respeten, que te acompañen, que te den la mano, que te amen con sinceridad, yo digo que, me preguntaban ahorita, ¿qué es lo que buscas de un amor? No, tantas cosas, porque el video entonces aparece como una investigadora, encontrando este amor perfecto, y termino besando varios sapos, pero en el proceso voy haciendo collages del hombre perfecto, pero yo hablaba que el hombre perfecto es el ideal tuyo, de perfección, que no es solo lo físico, sino está en los valores, en los principios, y yo decía, mi hombre ideal me tiene que mirar, y casi que salgan los corazones así, como en las tiras cómicas, y que yo vea honestidad en esos ojos, ¿sabes? Yo estoy en ese momento, estoy viviendo un amor de esos que piensas que no existen, y entonces convencida de que sí existen, y eso quiero compartirlo con mis seguidoras, claro que existen, quiero que ustedes también lo busquen hasta el cansancio, porque es que lo van a encontrar, ahí afuera está ese amor ideal para ti. Fanny, de verdad, mira, ya no quiero quitarte más tiempo, solo quiero desearte mucho éxito con este nuevo sencillo, pero sobre todo mucho éxito con ese amor, porque yo creo que todas las mujeres queremos un príncipe azul, pero tú sabes el problema del príncipe azul, ¿no? Que hasta que tú lo ahorques es que se pone azul, el tuyo no, el tuyo no hay que ahorcarlo. No, no, hay que valorarlo mucho y amarlo profundamente. Un besote para ti. Bueno, Dios te guarda, y Dios te guarda, y muchos éxitos en tu vida, en tu música, y en todo lo que hagas. Que se disfruten mucho, yo quiero un amor. Así será, amigo. Lo bailen en TikTok. Total. Y que canten así a grito herido. Las quiero. Hermosa, papi. Chao. 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 Chao.